Bueno, pues vamos con los más que dignos subcampeones de Liga, de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Primero batería, lo siento por el partido. Yo creo que a lo mejor en la pista habéis tenido un poquito de mala suerte. ¿Cómo has visto desde fuera, desde el banquillo, ahí sufriendo y apoyando como un verdadero campeón el partido? Bueno, primero se sufre muchísimo desde fuera y lo segundo, darles enhorabuena a cada uno de los chavales que han dado todo. Ahí han dejado la piel en cada situación del partido. Por inúmeras ocasiones hemos tenido mala suerte, como tú has dicho. Y cuando te enfrentas a un equipo como este, pues lo pagas. Y también darle lesión ahorabuena al Inter, que también es justo vencedor. Todas las ocasiones que haber fallado en la primera parte ha sido una losa demasiado grande. Para no haber, a lo mejor, puesto tierra de por mí en esa primera parte. Yo creo que el Barcelona ha merecido mucho más en la primera parte, porque Herrero, sin duda para mí, ha sido el mejor jugador del partido. Sobre todo en esa primera parte. A lo mejor en la segunda parte ha sido un poco más igualado, pero en la primera parte Herrero ha sido el que ha marcado la diferencia. Puede ser que sí, pero yo también creo que en la segunda hemos estado mejores que ellas. Hemos tenido muchísimas ocasiones. Hemos estado más intensos en defensa también, robando muchos balones, creando ocasiones. Y bueno, eso es el futbol sala. Y por eso es tan bonito, es tan apasionante. Aunque hayamos estado mejor, yo creo, pues lo que he dicho. Jugar contra un equipo así, cuando fallas en algunas circunstancias, pues lo pagas. Bueno, y para acabar. Llevas, te hemos visto sufrir como el que vas a ir al banquillo. ¿Qué pasa? ¿Para que no lo has convencido al entrenador? ¿Qué ha pasado para que esta última parte de la temporada, de que volviste, de haber hecho todo el esfuerzo que hiciste, te lesionaste ese primer partido contra Ríos en el hombro, en esa primera caída súper tonta, y después ha desaparecido batería. ¿Qué ha pasado? Difícil explicar. Volví tres partidos antes del playoff, recuperado ya de la lesión del hombro, todavía hay recuperación de la rodilla, que ha sido una lesión que me costó bastante. Y volví jugando, y a partir de un cierto momento pues ya dejé de jugar. Eso ya no depende solo de mí, y no hay nada más que eso. ¿Volveremos a ver a batería vistiendo la camiseta del FC Barcelona el próximo año? Tengo tres años de contrato, no creo que cambie. Pues nada, muchísimas gracias por dar la cara aquí delante, los minutos de la pelota no se mancha, y qué buen viaje de vuelta para allá, para Barcelona. Gracias. 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 Gracias.